Un canto a nuestras raíces, una evocación a cubanos ilustres amantes del arte, la independencia y la equidad, fue este homenaje a quienes desde el Bayamo fecundo de 1868 marcaron el rumbo a seguir. Muy lindo, me ha gustado mucho la velada, la presencia joven, el guión, la danza, no sé si saben que la primera pieza que sonó es una obra mía que se llama Paráfrasis sobre el himno nacional. Igual que aquí primero cantaron la vallamesa que fue lo primero que surgió y me gustó mucho como se fue desarrollando del original compuesto por Perucho a lo que es hoy el himno nacional tal y como lo conocemos. Me pareció muy culta la balada y de mucho talento. El tributo tuvo lugar justo en el sitio en que hace 153 años se entonarán por primera vez las notas de la marcha que luego se convirtió en himno nacional. El mismo estuvo protagonizado por artistas granmenses de probada valía bajo la dirección de Juan Alberto Ante. La actriz Lisbeth González, en representación de las más jóvenes generaciones, patentizó aquí el compromiso de continuar consolidando nuestra cultura al amparo de la historia patria. Estructurada en varios actos, la gala recordó a creadores de la talla de Enrique Molina, Manuel Porto y Adalberto Álvarez. El necesario recordatorio a palabras a los intelectuales y el imprescindible Sintio Bittier fueron también parte de la propuesta que se prestigió con la presencia del maestro Fran Fernández. Al concluir, como ya es tradicional, llegó la rememoración de aquella madrugada gloriosa en que desde esta plaza el músico, poeta e independentista Perucho Figueredo convocara a luchar por nuestra independencia. En Gran Maya, Jacqueline Pérez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.